...de la belleza del libro La Bendición en Santo Domingo, Eulogio Javier. Cuando la vio entrar en su oficina, se dio cuenta de que seguía igual de atractiva que 20 años antes cuando la conoció y le destruyó el raciocinio. Por eso, agradece a las fuerzas invisibles que permitieron su no posesión y así su belleza es perpetua.